Alejandra Baigorria retornó de su viaje a Miami y conversó con América Espectáculos acerca del polémico comentario que su madre, Verónica Alcalá, publicó en redes sociales el pasado 7 de mayo. La novia de Zaid Palau evitó tocar el tema, debido a que forma parte de su entorno íntimo familiar, pero por sobre todo se trata de un tema que involucra a su progenitora. De forma muy escueta y determinante, la excompetidora de Esto es Guerra argumentó sus razones por las cuales prefiere no ahondar en el tema. Es un tema del que yo prefiero no responder, prefiero no tocar, porque yo creo que es un tema de familia, es un tema personal y ante todo ella es mi madre, así que yo respeto mucho eso y prefiero no tocar el tema, sostuvo Alejandra en entrevista con América Espectáculos. De lo que sí quiso pronunciar se fue acerca de los titulares en algunos medios, que se generó a raíz de una historia que Baigorria compartió hace unos días, refiriéndose puntualmente a un problema ocurrido con un negocio que no resultó tal y como lo planeó, pero que algunos medios informaron que se trató de su negocio textil. Yo no sé por qué se inventan cosas, no me ha ido mal, mi empresa está en el mejor momento, me está yendo súper bien, tenemos unos proyectos súper increíbles, estamos súper posicionados y me van a especular, detalló Alejandra. Sin embargo, la empresaria se tomó el tiempo para hacer la aclaración. El tema es que yo hice una sociedad hace bastante tiempo y me vi obligada a retirarme porque obviamente los socios no se portaron bien conmigo y ahora todo el tema legal recae sobre mí, pagar abogados y todo el menjunje que hicieron ellos, que han arreglado para que al final yo sea la perjudicada, cuando yo no tenía nada que ver obviamente con la sociedad. Por eso cuando yo me di cuenta traté de retirarme, pero cuando uno ya es responsable de una sociedad y eso era, dijo la empresaria de Gamarra.